La parroquia latina de Rambla ayuda gracias a sus voluntarios en la recolección de la oliva en las tierras del monasterio salesiano de Benjamal. De hecho, a los trabajadores palestinos no se les permite entrar a Israel debido a la guerra. Normalmente los trabajadores vienen de Yatta y Hebrón, pero por circunstancias no pueden venir a ayudarnos con la cosecha. Necesitamos voluntarios. Y precisamente para ayudar a los salesianos en la recolección de la oliva, la parroquia de los santos Nicodemo y José de Arimatea en Rambla organizó esta actividad de voluntariado para sus fieles y la juventud franciscana. A pesar de las circunstancias, nosotros los jóvenes de San Francisco hemos venido aquí con entusiasmo para ser voluntarios y ayudar a los salesianos en la recolección de la oliva. Como hijos de San Francisco, seguimos obrando en su espíritu. Francisco siempre ayudaba a los demás con dignidad y amor. Hoy tengo dos motivos para ser feliz. El primero es que me encanta estar en la naturaleza con las personas más cercanas a mí. Y el segundo es que hago todo lo que puedo para ayudar a los demás en todo lo que puedo. Agradezco a todos los que han contribuido a cualquier tipo de actividad voluntaria que muestre el espíritu del cristianismo, el espíritu de Cristo, el espíritu de la iglesia generosa. El que da es amado por Dios. Hay aproximadamente 3.000 olivos en el monasterio de Bet-Yamal. El año pasado con la cosecha obtuvimos 2.500 litros. El olivo Bet-Yamal proviene de una variedad de aceituna de muy alta calidad procedente de la región de la Toscana en Italia. Bet-Yamal tiene orígenes bíblicos. El nombre Bet-Yamal deriva de Kad-Yamal en referencia al nombre del presidente del Sanedrín Jamlail mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Según el padre Jean-Marie Janatza, San Esteban el primer mártir, fue enterrado por Gamaliel en Kafar Gamla, la actual Bet-Yamal. En el complejo del monasterio hay una pequeña iglesia dedicada al santo, construida sobre las ruinas de una iglesia anterior de época bitantina. Entre el pasado y el presente, las imágenes más bellas de generosidad y solidaridad son precisamente las de estos cristianos mientras recogen aceitunas. en su corazón anhelan la paz, especialmente en estos tiempos difíciles que atraviesa Tierra Santa. El olivo representa la paz, una paz perdida y deseada con el tiempo. Incluso hoy, debido a las guerras, rezamos todos los días para que regrese la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!